Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Ponte de este lado. Señor Presidente, ¿cómo define usted a la doctora Liceo Marte de Barrios? ¿Qué pierde el país en su partida? El país pierde una gran mujer. Una funcionaria ejemplar, una servidora pública. Y nosotros particularmente perdemos una gran amiga. Ayer ustedes eran... Una gran relación de amistad con la doctora Liceo. De muchos años. La conducí peleando, pero terminamos siendo buenos amigos. La conducí en la reforma del Código Tributario del 92. Ella era secretaria de Finanzas en su época y dirigió ese proceso. Y yo era el vocero del bloque del más grande de la Cámara de Diputados. Y ahí comenzó a tratar la ciencia. Hasta estos días. Usted se reunió ayer con empresarios en el ESP. ¿Qué trataron, presidente? ¿Qué trataron, presidente? Sí, Claudia. El presidente de la República va a ser una gran mujer.